TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias y Unión. La comunidad de Santa María Nativitas ahora es más segura que antes. Por lo menos, así lo refirieron los habitantes al poder contar con el servicio de alumbrado público. Esta obra es muy importante porque en esta calle hay muchos niños que estudian, que llegan tarde de la escuela, muchas señoras que tienen que ir temprano por la leche. Entonces, a esa hora está oscuro todavía y está todavía un poco lejos de lo que es el centro de la comunidad. Fue el alcalde Armando Levy Torres que, acompañado de miembros del Cabildo, así como de la directora de Pro Bosque, Yolotzi Olivares Rosales, los que entregaron oficialmente el apoyo para 400 metros de la calle Héctor Muziño y la cerrada de la calle Héctor Muziño. Otro punto que también fue favorecido dentro de la comunidad fue la calle Rebozo y la calle Palmar, en la que instalaran luminarias en el kilómetro 4.5, así como el alumbrado público del fraccionamiento Santa María hasta la calle Eucario López Contreras. Seguridad que está presente en el caminar de los vecinos, acompañando sus pasos, pero también está dentro de los hogares al poder preservar por más tiempo sus electrodomésticos. Porque no es lo mismo tener nuestras lámparas colgadas a tener ya una electrificación bien por parte del gobierno, la cual nos ayuda a la seguridad de todos nuestros aparatos, que son como el refrigerador, la tele, el cable, el internet. Entonces yo creo que este tipo de obras son demasiado importantes para la comunidad. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.